Considerado como una figura similar al Papa dentro de la religión de Senegal, Serine Mame Mormaque visitó Alcázar de San Juan para dar una conferencia sobre la paz, pero antes fue recibido en el Salón de Honores del Ayuntamiento por la alcaldesa y parte del equipo de gobierno local. También quiero transmitir nuestro agradecimiento al Serine Mame Mormaque por haber elegido nuestra ciudad, el corazón de la mancha, para hacer algo de gran trascendencia. Sabemos que usted está recorriendo todo el mundo transmitiendo un mensaje de espiritualidad bajo un apelativo tan bonito como Conferencias para la Paz. Toda conferencia, todo gesto, toda acción para la paz será siempre bien recibida por nosotros. El líder espiritual del muridismo, Movimiento Islamista Senegalés, recorre cada año varios países del mundo, reuniéndose con autoridades y hablando a los inmigrantes sobre sus creencias y sobre la integración de las comunidades por encima de las ideas religiosas, aunque partiendo de principios confesionales. El líder espiritual del país es la inmigración sobre la tolerancia y el humanismo. Se llama la autoridad de nosotros, ellos mismos están en problemas, ellos están en pensamiento y hemos confiado a los que nos van a cumplir. Ellos tienen que saber, no saben, no existen, no existen en los que son de las personas, no existen en los que las personas, no existen en laustración de los que nos van a cumplir. Sabemos que España es un país de inmigración, pero también sabemos que es un país de tolerancia y sabemos que también se forma parte de la humanidad de las personas que viven en el lugar. En los últimos años sabemos que están llegando mucha gente de otros países del mundo, pero se puede reflejar que lo que vemos hay una participación de forma muy humana de la comunidad para que todo esté bien, esté en marcha y que todo el mundo puede estar viviendo en el lugar siendo feliz. En sus palabras de saludo, el dirigente habló de la necesidad de entendimiento entre los seres humanos, acentuando los elementos comunes de las religiones por encima de las diferencias. Hablaba también Seriñe Mamemur Bach de las religiones y de las diferencias y las coincidencias que hay entre ellas y yo creo que en efecto comparto completamente que las religiones no deben de servir para separarnos, sino que lo que debe de ocurrir es que nos una a la humanidad, porque todos los humanos de la tierra, donde hayamos nacido de manera circunstancial, tenemos más cosas comunes que diferentes y es en esas en las que tenemos que seguir trabajando para que sea posible la convivencia, la paz. El motivo de mi visita es poder encontrarme con la comunidad senegalesa, encontrarme también con las autoridades, porque sabemos muy bien que tenemos igual diferencias culturales, pero el mensaje que quiero transmitir es que cuando estén viviendo en ese sentido en Alcaraz de San Juan, que pueden respetar las leyes del lugar, que pueden participar y que también que puede haber un intercambio entre las dos comunidades y por eso hablo mucho del tema de la paz, hablo mucho del tema de la convivencia, lo que podrá reforzar los puntos comunes que tenemos y debilitar los puntos débiles en ese sentido que nos desunen. El líder musulmán y la alcaldesa de Alcázar coincidieron en la necesidad de que las comunidades de inmigrantes se integren en las sociedades de destino, como ocurre en esta ciudad. Lo digo siempre y en esta ocasión creo que corresponde con muchísimo acierto que los alcazareños nacemos donde queremos y estos vecinos y vecinas nacieron en Senegal, pero son ya alcazareños porque nos han elegido como lugar donde vivir, como lugar donde nacen sus hijos, donde verles crecer y educarlos en una convivencia normalizada y pacífica, sobre todo los niños que se adaptan muy bien, están yendo al colegio completamente integrados, todos los niños de la comunidad senegalesa están escolarizados y comparten las dos culturas con total normalidad. Tras la recepción en el ayuntamiento, el líder religioso senegales, que viaja con pasaporte diplomático, se dirigió al pabellón polideportivo Picasso, donde la asociación local, Yapó, había organizado un encuentro con compatriotas de la Mancha y de las comunidades autónomas vecinas. A la conferencia estaban invitados representantes de las fuerzas de seguridad locales y otros representantes de la sociedad civil, que pudieron conocer algo más sobre la personalidad del visitante, descendiente del fundador del movimiento religioso que dirige, que nació en el siglo XIX como un movimiento reformista musulmán y que basa su acción en la educación y en la piedad.